bueno amigos este a raíz de que este muchos este amigos por facebook o por youtube me están este preguntando sobre las monedas los centenarios amigos decidimos hacerle otra réplica porque este me están preguntando mucho y comentando por ahí este este tengo unos comentarios por ahí por facebook que me están diciendo qué preguntan sobre las monedas y cosas de eso pues entonces este pues este aquí no sé si se alcanza a notar este muchacho dice que me está este preguntando y otros por ahí por el teléfono por el número tres tres seis ocho cuatro nueve cero cero seis nueve me están comentando me hablan por teléfono dicen compa victor como estamos con las monedas ahí ok entonces este a raíz de eso amigos otro vídeo así que este esta es la preciosura mira esta es la moneda original ok amigos entonces vamos a a pasar así mira como se ve esta y esta es la parte de atrás si alguien la quiere también poner al revés así y o así sí entonces compa así se vería miren así y otra cosa de que este estaban este en los comentarios allí estaban diciendo también sobre la esclava una esclava aquí me voy a presentar mira muy bonita esclava por supuesto esta está grande pero ya al este al venir acá conmigo le decimos que necesito medirle la mano si la quiere de ocho pulgadas o de siete y tiene la mano muy cortita hasta de seis y medio con placa porque así se vería la esclava mire miren muy bonita esclava ve muy bonita esclava entonces a raíz a raíz de eso amigos este y así se vería chulada papá es más si voy al baile y ando buscando novia mira y con una esclava como esta y una medalla así que morro te va a decir que no al acompañar a bailar a bailar así como no así que ya saben suscríbanse al canal de su compa Víctor ah déjenme quito este porque no la vaya aquí a este y la la rifa compa la rifa ok no se les olvide la cadena una cadena que ya tengo para el video los 100 dólares y los 50 ok amigos suscríbanse al canal denle like y compartan el video ok amigos entonces lo voy a poner aquí esto lo voy a poner aquí ah saca el monito hija bonito aquel para mostrar como ya viene de Santa Claus me hace falta el gorro y todo el de Santa Claus entonces este les voy a mostrar algo no se pues ustedes ahí comenten pero este compraron decoración y me pasó me gustó mucho y muy gracioso ok gracias 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 como la ven ya se acabó así que así que amigos suscríbanse al canal de su compa Víctor y pasen por ahí por el canal también de de Víctor Pelagio ahí estamos subiendo más videos y cosas de eso o sea así que cualquier pregunta el número de teléfono ahí está si alcanza a ver y recordando la rifa ok amigos recordando la rifa ok porque aquellos que no estén suscritos al canal y no tengan su ticket no hay muchas posibilidades de que ganen recordando que no va a ser la primera rifa ok no va a ser la primera rifa porque vamos a tener el día de la amor y la amistad también ok así que ya saben saluditos y cuídense mucho aquí de parte de su compa Víctor ¡Gracias!